Por lo tanto, nuestro hermano Jesús, la plataforma es tuya. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a la hermana Helga por esta oportunidad. Muchas gracias. Y a la pastora Ruth, ¿verdad? En estos momentos quiero entrar rapidito porque estamos reconociendo que esta es Semana Santa, ¿no? Y en el mundo religioso, en el mundo judío, pues están celebrando la Pascua esta semana. Y en el mundo cristiano, pues estamos celebrando la muerte, entierro y resurrección de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él hizo todo eso porque, amigo que nos escucha a lo largo o a lo ancho de vuestra voz, amigo que nos escucha, Cristo murió y derramó su sangre por ti. Y en esta noche vamos a ver el proceso que él tomó manifestando su amor para con usted y para con la iglesia y con nosotros. Con eso dicho, si tienen sus Biblias, antes de comenzar, quiero decir que antes, ¿verdad? Es extremadamente importante, ¿no? Que entender que cuando uno lee la Biblia en los textos originales del hebreo y arameo y griego, la palabra tiene el poder de transformar vuestra comprensión y entendimiento de las Escrituras. Porque tenemos que entender, amigos y hermanos que nos escuchan, que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y que el mensaje en ese, en ese lenguaje es tan profundo cuando nosotros pasamos el español, porque la Biblia no fue escrita en español, la Biblia no fue escrita en inglés, la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y griego. Y cuando entramos al estudio, al estudio de la palabra, en los lenguajes originales, hay un significado tan profundo. Y vamos a ver eso, un poquito eso en esta noche. So con eso dicho, vamos a leer Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Estamos hablando y vamos a hablar de un tema. No quiero adelantarme. Leamos Mateo 21, versículos del 1 al 11. Estoy leyendo de la Biblia compañera de Exégeses, donde coge el verso, los versos del 1 al 11 y lo coge del lenguaje original. Amén. Y dice así, Mateo 21, versículos del 1 al 11. Y se acercan a Jerusalén y van a Bethpag, al monte de los olivos. Entonces ya Shua apostola a dos discípulos, diciéndoles, ir a la aldea de enfrente. Y enseguida encuentras un burrito atado con un pollino, pollino, suéltalos y tráemelos. Y cuando alguien te diga algo, di, y esto es increíble, di, Adonai los necesita. Porque la palabra Señor en el hebreo es Adonai y Jesús es hebreo y los israelitas, los apóstoles fueron hebreos. O sea, el lenguaje que están hablando entre sí es hebreo. Increíble. O sea, cuando Jesús manda a los apóstoles a buscar el pollino y el burro, y el hombre que dice, ¿para qué? El Señor, el Adonai los necesita. ¡Wow! Y enseguida los apóstoles. Todo esto es para cumplir, Shalom, lo que el profeta retorció redactando. De tú, la hija de Sion, he aquí, tu soberano viene a ti, manso y montado en un burro con un pollino, hijo de un burro. Los discípulos van y hacen como Yahshua les manda, y traer la burra y el pollino, y ponerles sus vestidos, y los pusieron sobre ellos. Y gran multitud extiende sus mantos por el camino. Otros cortaron ramas de los árboles y los exparcieron por el camino. Y las multitudes que iban delante y detrás gritaban, diciendo, ¡Hosiana! Al hijo de David. Elogiado el que viene en el nombre de Yahvé. ¡Hosiana en las alturas! Y entra en Jerusalén. Y toda la ciudad tiembla, diciendo, ¿Quién es este? Y la multitud decía, Este es Yahshua, el profeta de Nazaret, Galiel. Y quiero usar como tema, hablándolo unos minutitos, ¿Quién es este? La palabra del pueblo, ¿Quién es este? Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Venimos a ti reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Te pedimos, Señor amado, que el mundo que nos ve a través de estos medios de comunicaciones, puedan haber el Cristo de la gloria. Padre, unge vuestros labios para traer tu palabra. Unge los corazones de vuestros oyentes a que reciban esta tu palabra. Que ella pueda producir fruto de arrepentimiento y salvación. Y que al fin de este programa, miles y miles y miles de almas puedan llamar, puedan testificar, puedan textear, puedan mandar correo electrónico de que quieren a este Cristo Jesús que se está presentando y se ha de presentar esta noche. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo. Amén y Amén. Praise the Lord. Quiero comenzar en ver estos versículos que hemos leído con los primeros tres versículos. En estos primeros tres versículos de Mateo 21, versículo de luna 3, vemos la identificación real de Jesús. Nótese que podemos observar que el tema de la identificación real de Jesús comilla hijo de David mencionado anteriormente en Mateo 20, el previo capítulo, el contexto del capítulo 21 que leemos, leímos es el capítulo 20, donde en el capítulo 20, capítulo anterior, versículos 30 y 31 continúa aquí en el capítulo 21, el tema de la identificación real de Jesús, que es hijo de David. Nótese que en Mateo, amigo y hermano que nos escucha, en el capítulo 21 nosotros leemos que Jesús es rey y hijo de David. Ahora usted se preguntará rey y hijo de David. Bueno, vamos a seguir a pesar de todo lo que sucedería en Jerusalén. Él sigue siendo el rey de los judíos, a pesar de lo que él iba a pasar. Oh, my God. Note que Beth Pake probablemente estaba ubicada en la ladera este del monte de los olivos. Un pueblo que, y dicho sea de paso, hay dos partes para este tema. En la próxima vamos a cubrir la parte dos, porque hay dos partes para este tema. ¿Quién es este? Pero nótese que Jesús cuando desciende del monte de los olivos, entra a una ciudad llamada Beth Pake. Probablemente esta ciudad estaba ubicada en la ladera, como dijimos, este del monte de los olivos. Ahora, es importante, amigo y hermano que nos escucha, señalar que el monte de los olivos, de donde descendió Jesús, es un lugar geográfico de importancia escatológica, de tiempo de fines. Entonces, el monte de los olivos y brevemente le diré que es de la dirección del monte de los olivos donde va a venir el Cristo de la gloria, rey de reyes y de reyes, señor de señores, que ha de ascender de la dirección del monte de los olivos a Jerusalén. O sea, que el monte de los olivos es tan significante. Se cree que la gloria de Dios se manifestó en el monte de los olivos. Ahora. Claramente vemos esto en el libro de Zacarías y el libro de los hechos. Y es históricamente, el monte de los olivos es históricamente importante como el lugar de donde partió la gloria de Israel. O sea, que Israel disfrutaba de la gloria, de la presencia de Yahvé. Pero la gloria, la presencia de Yahvé se apartó, la gloria se apartó de Israel, del monte de los olivos. Pero vemos y vemos en versículo 1 al 3, que en los versículos 1 al 3 notamos que la entrada a triunfar de Jesús, más o menos, volvió sobre esta ruta. Y es como decir, la gloria ha regresado a Israel a través de Jesucristo. O sea, que Cristo, Dios, a pesar de la falla que usted, amigo y yo y todos nosotros hacemos, Él siempre está interesado en nosotros. Él siempre quiere entrar en vuestra vida porque en nombre de Dios es siempre. Cuando vamos al hebreo, en nombre de Dios es siempre. Él siempre quiere estar presente. Él siempre quiere sanarnos. Él siempre quiere contestar vuestra pregunta. Él quiere siempre aumentar vuestra fe. Gloria al Señor. Pero ahora vemos en Mateo. Capítulo 21, versículo del 4 al 9, la profecía de Isaías y Zacarías manifestada en el versículo 4 al 9 del capítulo 21, versículo 9. Notamos algo más. El capítulo 21 y el versículo 5 de Mateo, amigo y hermano que nos escucha, se extraen claramente de los libros de Isaías y Zacarías. Ambos de contextos escatológicos sobre el libertador que rescata a Israel. Repito, el capítulo 21 y el versículo 5 de Mateo se extraen claramente de los libros de Isaías y Zacarías. Ambos de contextos escatológicos sobre el libertador que rescata a Israel. Y en este caso, Jesús viene a rescatar al pueblo de Israel que estaba atado por la cadena y opresión de Satanás, el enemigo. O sea que el pecado había atado a Israel y no solo a Israel. El pecado había atado toda la humanidad y ahora Cristo entra como triunfante. Para rescatar y salvar lo que se había perdido. Nótese que en el pasaje que leímos, la multitud extiende sus abrigos como un acto simbólico. La palma, hay un propósito por la cual el pueblo cortó la palma, las ramos, pusieron túnicas. Todo eso tiene un significativo. Todo eso representaba algo. Lo veremos brevemente en esta noche y en la segunda parte. Elga, esto tiene una parte dos. Esta es parte una. So, la entrada a triunfar tiene dos partes. Estamos cubriendo parte una en esta noche. Gloria al Señor. Pero seguimos. La multitud extiende sus abrigos como un acto simbólico. Ahora, como sus túnicas estaban bajo sus pies. Eso era algo que viene del Antiguo Testamento, de los tiempos de los reyes de Israel. O sea que sus abrigos como actos símbolos, sus túnicas estaban bajo sus pies. Los pies de quién? De Jesús, que estaba montado sobre el burrito, ¿no? En la túnica estar bajo sus pies. Así se comprometieron a someterse a su rey. Era un acto de sometimiento al rey. El poner la túnica bajo sus pies. Estos son cosas verdades que por eso es que cuando uno estudia la Biblia, el propósito de nosotros estudiar la Biblia debe de ser para conocer a Dios. Para conocer a Dios, para saber qué es lo que lo hierre, qué es lo que lo hace feliz, qué es lo que pone a Dios triste y qué es lo que pone Dios contento. Esa es la razón por la cual yo estudio la palabra, porque quiero conocer a Dios, porque él hace las cosas, porque él hizo las cosas y cómo yo puedo agradar al Señor. Cómo no ofenderle, pues leo las palabras para ver los hombres y qué hicieron para ofender a Dios y ver la reacción de Dios. Por eso estamos estudiando su palabra. Amén. Ahora, las ramas de los árboles recordaban las... Ahora, el propósito de las ramas del pueblo tomaban las ramas de los árboles. Era para recordar la celebración histórica cuando Judas Mecabeo liberó a Israel de Antíoco a Pifanes 4 en el año 164 antes de Cristo. Lo que sugiere que la multitud esperaba una emancipación militar o una manifestación militar similar a través de Jesús. O sea que el pueblo de Israel, su mentalidad es... Ahí viene Osana, ahí viene el Mesías. Él no va a librar de los yugos del imperio romano. Al fin, después de 400 años de silencio, aparece Cristo y ahora Él es nuestro Mesías. Él va a ser lo que por tantos años hemos deseado que alguien hiciera. Gloria al Señor. Cuando leemos en Mateo, Osana... Osana es un término de alabanza, ¿no? Es un término de alabanza, esto se ve en el libro de Lucas, con su deseo de que su alabanza sea escuchada en el cielo, en las alturas. Amén. La multitud gritaba en el libro de los Salmos y es citada también en Mateo. O sea que el corazón, amigo y hermano que nos escucha, el corazón... De Dios... Uno puede notar y verlo en los Salmos, que es la liberación de Dios, de su pueblo, que clama a Él. Y amigo que nos escucha, si tú clamas a Dios... Tú, que a lo mejor eres alcohólico o adicto a las drogas... Cristo está dispuesto de libertarte. Cristo está dispuesto de ser tu Mesías. De romper las cadenas y desatar las ataduras y liberarte. Porque para eso vino Cristo. En el día de Ramos. Para rescatarte, amigo que nos escucha. El corazón que uno puede notar en los Salmos es la liberación de Dios, de su pueblo, que clama a Él. La liberación vendría a través de la piedra desechada. Aquel que viene en el nombre del Señor, Jesucristo, el Mesías. Oh, glóbulo de Dios. Mi Jesús. Ya estamos terminando. Vemos ahora en Mateo, capítulo 21, versículos 10 y 11. Que el término, este es el profeta, puede reflejar una visión inadecuada de los residentes de Jerusalén con respecto a Jesús. Pero eso no importa. Pero Jesús funcionó como profeta. En este contexto. Profeta cumpliendo lo que se había dicho en Zacarías. Pensamientos finales. Cierro y cerramos con esto. En los pasajes que hemos leído. Jesús sabía la importancia relativa de este evento. Y sin embargo, preparó cada detalle con mucho cuidado. No hay otra cosa o no hay otro caso. En el que Jesús tome medidas tan precisas. Como el propósito de cumplir literalmente una profecía del Antiguo Testamento. My Lord. Jesús no planeó entrar a Jerusalén para su ascensión al trono. Pero quería dejar en claro a Israel. Que él era el cumplimiento de la profecía de Zacarías. O sea, que la entrada triunfal, el día de Ramos que pasó este domingo. Fue para cumplir la profecía. Jesús tuvo que pedir prestado un burro. Su instrucción a los discípulos deben de haberse basado en una revelación que había recibido del Padre. Había llegado el tiempo de su cumplimiento y así, por la fe, profetizó que los discípulos encontrarían a los animales. El hecho de que encontraron la burra y su cría. Prueba que él había elegido el camino correcto. Malo. Mateo cita la profecía de Zacarías incluso antes de que los discípulos regresen con los animales. Esto puede significar que Jesús mismo dijo estas palabras. En Mateo leemos. Dí a la hija de Sion. Mira, tu rey viene a ti manso y montado en un asno. En un pollino. Hijo de asno. Hasta. Eso sugiere que la entrada a triunfar de Jesús en Jerusalén fue solo un cumplimiento parcial de esta profecía. Oh, malo. En realidad fue más un tiempo de llanto. Todo el mundo estaba. Ah, gloria. Eh, osara. Y el pueblo no tenía una clave de lo que Jesús iba a experimentar los siguientes días. Y eso me hace, you know, it chokes me up, me, me, me mueve porque. Seguimos. En realidad fue un tiempo más de llanto como lo describe Lucas cuando se acercó a Jerusalén y vio la ciudad y lloró sobre ella y dijo, si tú incluso tú hubieras sabido en este día de lo que te traerá, te traería la paz. Pero ahora estás escondido de tus ojos, esta paz en la profecía de Zacarías, Dios había preparado el escenario para gritos de alegría. Pero los habitantes de Jerusalén no estaban preparados para esto. La paz de Dios estaba escondida para ello. Deberían haber caído. El pueblo debería de haber caído al suelo con lágrimas de arrepentimiento cuando Jesús entró en la ciudad. Pero Jesús, pero ahora Jesús llora mientras la multitud grita. Hay de los que ríen cuando Dios llora. My Lord. La entrada de Jesús aquí no es una celebración de victoria. No había venido a tomar la corona, sino la cruz. Su entrada es el triunfo de la humanidad. Viene montado en un burro. Marco y Lucas informan que Jesús se sentó sobre el pollino. Mateo afirma que Jesús se sentó sobre ellos, lo cual es difícil de visualizar. Él se sentó sobre el burrito. Y eran dos, porque la mamá, el burrito seguía la mamá y el burrito era varón. Y nadie se había, nadie había utilizado ese burrito. Solo Jesús, que es un símbolo de rey. Eso lo vemos con Salomón, con David. Cuando dijo como confirmación, Salomón va a estar sobre el burro. Esa es confirmación que Salomón era el rey y no otro más. Aquí vemos, Gloria al Señor, que el burro era una bestia de carga. Esto se suma a la imagen que se hará realidad cuando dentro de unos pocos días Jesús mismo tomará sobre sí la carga del pecado del mundo. Así como este burro cargó, así Jesús iba a cargar. Y el burro era un animal pobre, era de familia pobre. Y en la parte dos vamos a ver que Jesús, el tema de Jesús era de la pobreza. Él estaba con el pobre. El burro era pobre. Pero para terminar, el rey del universo llega a Jerusalén humildemente montado en un burro para realizar el mayor acto de heroísmo, jamás realizado al pagar el precio del pecado humano. Se burla de nuestros caballos de desfile montado un burro, pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. Termino con esto. Jesús monta con toda humildad sobre una bestia de carga y los discípulos proclaman que él había realizado poderosos milagros como el mundo nunca había visto. Ahora, Juan, Juan, porque vimos a Jesús en un burro, pero cuando leemos a Juan, cuando leemos a Apocalipsis, capítulo 19, describe otra entrada de Jesús a Jerusalén en la misma trayectoria. Monte de los Olivos, donde leemos vía el cielo abierto, vía el cielo abierto y aquí delante de mí un caballo blanco cuyo jinete se llama fiel y verdadero con justicia juzga a la y hace la guerra. Sus ojos son como llamas de fuego y sobre su cabeza hay muchas coronas. Tiene un nombre escrito en él que nadie conoce, sino el mismo. Está vestido con una túnica teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos de los cielos seguían montados en caballos blancos y vestidos de lino fino. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones. Este es Cristo que entró sobre un burro. Él vendrá otra vez y regirá a las naciones con vara de hierro. Él pisa el lugar de vino del furor de la ira de Dios todopoderoso y en su manto y en su muslo. Jesucristo es nombrado como rey de reyes y de señor de señores. Hasta aquí mi parte y vuestras hermanas con nosotros. Gloria al Señor. Guau, tremendo. Podemos seguir escuchando a nuestro hermano, ¿verdad? Pero como él dijo, lo voy a dejar para la próxima vez. Yo creo que el hermano Jesús se ha hecho dueño ya aquí de orando por Peniel. Amén, amén, amén. You found your spot, bro.